¡Toma, no te quiero ser tu papito! ¡Sentirte muy pegadito! ¡Yo te abrazaré! ¡Porque muero de gana! ¡Que la gente confiese quién soy! Señora Andrade, hay alguien que quiere verla. ¿Reconoce a esta señora? Es la señora Olga Palacios. La mujer que, según usted, le vendió su hija recién nacida. Bien, voy a dejarla a solas. Por unos minutos. Permiso. ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué viniste? ¿A borrarte de mí? ¿A disfrutar viéndome en esta senda? Pero te equivocas. ¿Piensas que eso será por mucho tiempo? Muy pronto voy a salir de aquí y retomaré mi vida de siempre. Supongo que no tienes ningún remordimiento. Que no sientes nada. Que te importa un bledo lo que hiciste con mi hija y conmigo. Me privaste del amor de mi hija. La privaste a ella del amor de su madre. Me la robaste. Yo por muchos años pensé que mi bebita había nacido muerta y cuando me enteré que no fue así, que me la robaste y la criaste como si fuera hija tuya, fue demasiado tarde para recuperarla porque mi pobre hija Mariana había muerto. Ay, no, 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 no empieces a ponerte en plan de víctima, Olga, por favor, no, no, no. No, no me voy a poner en plan de víctima, pero es una realidad que tuve que vivir la muerte de mi hija dos veces y todo por tu culpa. ¡Detective! ¡Detective, saque a esta maldita mujer de aquí! ¡Porque no quiero seguir soportándola! Eres malvada. Eres maligna, eres diabólica. Pero sabes, existe un dios. Y ese dios se va a encargar de cobrar de todas las que nos hiciste, a mi hija y a mí y a tantas otras personas también. Ah, por favor, Olga, nadie ha podido probar nada en contra mía. Soy inocente. Me vendieron a tu hija. Yo ya me la llevó. A ver, ¿por qué no reclamas a Yo ya? A tu amiga, a tu amiguita Yo ya. Tú no tienes corazón. ¿Ya ves que te vienes a dar cuenta? Sí, sí, quizá, tal vez no tenga corazón, ¿no? ¿Tú sabes qué? Tengo cerebro. Y jamás podrás probar nada en contra mía. Jamás podrán acusarme de haberme robado a Mariana. Yo entiendo que me odies y que quieras hacerme daño, pero ¿por qué a Mariana? ¿Por qué la usaste a ella si ella era inocente? Ella no tenía nada que ver. Ella no tenía la culpa de nada de lo que pasó. Ya, 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 ya. No, por favor. No empieces a hablar de Mariana, ¿eh? Porque eso es inútil. Sigue con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo de Mariana. Mariana está muerta. Olga, Mariana está muerta. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás aquí en mi casa? No, eso te pregunto yo. ¿Por qué viniste? El capitán Lares no te dijo que te mantuvieras alejada de todos. Cristóbal, es mi casa. Nadie me va a impedir ver a mi hermana y a mi madre. ¿Qué te pasa? Ay, pero Camila. Ay, pero Camila. Camilu ya tenía tantas ganas de verte. Ay, mi flaca bella. Ay, pero ¿qué pasa? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué clase de broma pesada es esta? ¿Cuál broma? Ya te olvidaste de mí. Soy yo, Ana Lucía. ¿Tu hermana? No. No, 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 no. Tú no eres mi hermana porque mi hermana está allá adentro. Tú no eres mi hermana. ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 no.